Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de James Barry. Él fue un cirujano militar que serviría en distintos puntos del imperio británico, llegan a destacar en el mundo la medicina por realizar éxitos accesarios, aparte de intentar mejorar las condiciones en las que vivían los soldados y los enfermos. Pero James es también conocido por su misteriosa vida privada y por su verdadera identidad sexual. Esta biografía es realizada por petición de Patricia Navarro, Claudia Stilhart, Crisbell Parra, Ilse Pérez, Claudia Freire, Vicky Ajona y Mr. Mann. Margaret Anne Barclay nació a Ror del año 1789 en la ciudad de Cork, en Irlanda. Fue hija de Jeremia Barclay y de la esposa de este, Mary Ann Barclay. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Margaret la segunda de sus vástagos. Su padre poseía su propio negocio en la ciudad de Cork, pero un movimiento anticatólico ocasionó que se viese obligado a cerrar su negocio y la familia empezó a sufrir de serios problemas económicos. Tantos que su padre acabaría cumpliendo una pequeña condena de prisión por sus deudas. Mientras este iba pasando, se cree que Margaret fue educada para servir como dama de llaves, pero nunca llegaría a trabajar como tal y no completaría su formación. También existe una teoría que sugiere que su hermana pequeña Juliana tal vez no fuese hija de sus padres, sino que sería hija de la propia Margaret tras haber sufrido una serie de abusos durante su adolescencia. Esta teoría está puesta en duda por distintos historiadores, pero podría ser uno de los motivos de por qué no llegó a formarse como ama de llaves. Aunque otra teoría sugiere que su hermana Juliana podría haber nacido fruto de una relación esta matrimonial por parte de su madre, mientras su padre se endeudaba y cumplía condena en prisión. Margaret, su hermana Juliana y su madre, Mary Ann, se encontró en una situación un tanto complicada en Irlanda y vivían en condiciones realmente lamentables. Así que en el año 1804 partieron hacia la ciudad de Londres en busca de la ayuda de su tío materno, James Barry, que se ganaba la vida como pintor y como profesor de pintura. James Barry era hermano de su madre, pero ambos llevaban muchos años sin tener trato y el pintor se negra en un principio a ayudar a su hermana y a sus sobrinas. En el año 1806 falleció su tío materno y como éste no tenía hijos, su madre, Mary Ann, se convirtió en su única heredera, algo que beneficiaría enormemente a la familia, ya que heredara una pequeña fortuna y varias propiedades que les permitirían vivir de una manera cómoda. Sería por aquella época cuando Margaret asumió la identidad del joven James Barry. Incluso te diría que todas las cartas que fuesen dirigidas a Margaret Barclay fuesen redirigidas a su madre, Mary Ann, a la cual empecé a tratar como si fuese su tía en vez de su progenitora. No se sabe muy bien el motivo de por qué Margaret se convirtió en James Barry. Algunos creen que fue por decisión propia porque realmente deseaba ser un hombre. En cambio sugieren que sería obligada por su madre y por los amigos de su fallecido tío para asumir la identidad de un hombre para asegurar cierta estabilidad familiar. En varias de las cartas que intercambió su madre con algunos familiares suyos, ésta mencionaba que su hija Margaret sufría de algún tipo de problema o de malformación que le impediría contraer un matrimonio. Tales palabras hacen pensar que tal vez sufres una malformación en sus genitales o que fuese hermafrodita. Otra teoría es que si realmente fue madre de su hermana Juliana a causa de un abuso durante su adolescencia, tal vez ella se hubiese quedado incapacitada para tener más hijos y que sus partes íntimas hubiesen quedado seriamente dañadas. Así que ante la imposibilidad de poder encontrar un buen casamiento, su madre y los amigos de su fallecido tío decidieron convertirla en un hombre para que pudiese ganarse la vida de manera independiente. James empezó a ser educado en privado por los amigos de su fallecido tío, entre los que se encontraba el militar y político venezolano Francisco de Miranda. Además de que éstos idearon su futuro, desarrolló una serie de planes para que el joven pudiese ser aceptado en una escuela de medicina. En el mes de noviembre de 1809, James fue aceptado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, así que se trasladó hasta dicha ciudad junto a su madre y su hermana, iniciando de esta manera sus estudios de literatura y de medicina. Durante su etapa universitaria, el joven llamó mucho la atención. Para entonces, él tenía unos 20 años de edad, pero su apariencia afeminada provocaría que sus compañeros de estudio y que sus maestros pensasen que era tan solo un adolescente que se estaba desarrollando lentamente. Debido a que él era de estatura baja, su cuerpo y su rostro era demasiado afeminado, sus manos eran pequeñas y su voz era demasiado suave. Incluso algunos llegaran a pensar en algún momento que tal vez pudiese ser una mujer disfrazada, aunque solo serían suposiciones y la situación nunca iría más, siendo tratado en todo momento como un estudiante más. Tras obtener su título de médico en el año 1812, James regresó a la ciudad de Londres donde empezó a trabajar en distintos hospitales, además de continuar con sus estudios de medicina, formándose para ser cirujano. Un año después, el joven se unió al ejército británico como asistente médico, aunque para ello tuvo que iniciar un estricto entrenamiento mientras servía como médico en distintos hospitales militares. Logrando ser ascendido en el año 1815 a asistente cirujano del ejército británico. Después fue destinado a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde empezó a atender a los soldados británicos y a los altos cargos militares, hasta que un día le pidieron el poder asistir a una de las hijas del gobernador británico Charles Somerset, ya que su hija se encontraba muy mal de salud en ese momento. James logró salvar la vida de la hija del gobernador, así que esto ocasionó que se hiciese muy amigo de dicho gobernador, además de su médico personal, aparte de ser considerado como uno más de la familia Somerset. Gracias a su amistad con el gobernador, James fue nombrado en el año 1822 como inspector médico colonial, algo que le daría acceso a tratar a la gente común con sus dolencias, atendiendo tanto a británicos como a nativos y a esclavos. También tuvo trato con leprosos y participó en numerosos partos, logrando incluso hacer cesáreas donde sobrevivían tanto a las madres como a los recién nacidos, algo que era muy poco común en aquellos tiempos. James pronto se ganó una buena fama como médico y cirujano en Ciudad del Cabo debido a la alta supervivencia en los pacientes que pasaban por sus manos, ya que a diferencia de otros médicos de su tiempo, él siempre mantenía su material médico bajo unas buenas medidas de higiene y desinfección, algo poco común en aquella época. Además, gracias a la amistad que mantenía con el gobernador, él impuso una serie de mejoras tanto en el suministro de agua que abastece a la ciudad del Cabo como en el sistema sanitario. En el año 1827, él fue ascendido a cirujano de las fuerzas armadas y sería destinado a distintos puntos del extenso imperio británico, como por ejemplo las islas Mauricio, Jamaica, Santa Elena y Trinidad y Tobago. Además de servir como médico de campaña durante la guerra de Crimea, donde llegaría a conocer a la enfermera Florence Nightingale, la cual le describiría como la criatura más endurecida que he conocido. Durante esta época, James se ganaría algunos problemas con distintos compañeros y con varios altos cargos de la Armada Británica, debido a que desobedeció las órdenes y se marchó sin avisar a nadie a Inglaterra para poder asistir personalmente a su buen amigo Charles Somerset cuando esté enfermo de gravedad. También llegó a mantener algunas disputas con distintos compañeros. En una ocasión discutió con otro cirujano con el que mantenía una gran rivalidad, siendo James Barry juzgado por un tribunal militar que le acabaría declarando inocente de todas las acusaciones que había en su contra. Tras estos problemas, James fue destinado a las Indias Occidentales, donde obtuvo el cargo de oficial médico del Ejército Real, un puesto que le permitiría el poder centrarse en su carrera como médico y atender a las familias de los altos cargos militares, hasta que en el año 1845 enfermo de fiebre amarilla. Algo que provocó que fuese apartado de su puesto y enviado a Inglaterra, donde pasaría algún tiempo hasta su total recuperación. Al año siguiente, Barry fue destinado a la isla de Malta, donde llegaría a vivir una serie de tensiones con el clero, además de tener que lidiar con una gran epidemia de cólera. Tras sobrevivir a dicha epidemia, él fue enviado a la isla de Corfu y posteriormente a Canadá, donde obtuvo el rango de inspector general de hospitales, un cargo que le permitió el poder impulsar una serie de medidas sanitarias que mejoraran la supervivencia de los enfermos, además de mejorar sus condiciones sanitarias y alimentarias, atendiendo por aquel entonces a leprosos, prisioneros de guerra, soldados y a las familias de los militares. James llevaría a cabo distintos estudios de cómo la desinfección del material médico, una buena alimentación y una serie de medidas sanitarias podía ocasionar que los enfermos mejorasen más rápidamente de sus dolencias, enfermedades o heridas. También se interesó por el estudio de la nutrición, comprobando que un soldado bien alimentado era más activo y fuerte. Por ello, propuso una serie de cambios dentro de la alimentación de las tropas inglesas. Barry se ganaron unos cuantos enemigos durante toda su vida, debido a que era muy exigente con su trabajo, también en su vida personal. Se sabe que él llevó una estricta dieta vegetariana y no consumía ni alcohol ni fumaba, además de ser muy crítico con la situación de los más necesitados y de los enfermos, exigiendo que éstos recibiesen una buena atención médica y una buena alimentación independientemente de su posición social. James sería conocido por ser un hombre un tanto distante y frío en sus relaciones personales, mostrándose siempre un tanto esquivo. Pero desde su estancia en Sudáfrica, siempre fue acompañado por un criado que permaneció a su lado hasta la propia muerte del cirujano y sería conocido como Black John. Barry también sería conocido por amar a los animales, especialmente a su mascota favorita, un perro llamado Saiki, que le acompañaba en todo momento. Además de que se dice que él viajaba con una cabra que tenía como mascota, alimentándose siempre de su leche. James Barry sirvió durante muchos años como médico y cirujano del ejército británico, pero él se acabaría volviendo un tanto torpe y empezó a sufrir de algunos problemas de salud, así que decidieron jubilarle y que abandonase el ejército. Algo que disgustaría mucho al médico que intentó permanecer en su puesto, pero que acabaría siendo obligado a retirarse en el año 1859. James regresó a la ciudad de Londres, donde llevaría una vida tranquila junto a sus queridas mascotas y su fiel criado. Se sabe que durante sus últimos años de vida, él solo permitió ser tratado por un único médico que era de su confianza y se negó a que nadie más pudiese ver su cuerpo. Incluso pidió que su cuerpo no fuese sometido a una autopsia el día que falleciese. Finalmente, Barry acabaría falleciendo a causa de la disentería el 25 de julio de 1865 en su casa de Londres cuando tenía unos 76 años de edad, y sus restos mortales descansan en el cementerio de Kensal Green, en Londres, en Reino Unido. Tras fallecer, su médico de confianza, el Dr. McKinnon emitió un certificado de defunción donde aseguraba que el fallecido era un varón y que su cuerpo no fue sometido a ninguna autopsia como deseo del fallecido. Pero unos días después de su fallecimiento, una de sus criadas enviaría una carta al Dr. McKinnon y pidió que éste le pagase el dinero que le debía el fallecido James Barry, o si no, acudiría a la prensa para decir que el fallecido cirujano era en realidad una mujer. Debido a que esta criada fue una de las encargadas de preparar su cuerpo para el funeral, y pudo comprobar de que el fallecido era una mujer biológica, además de que había signos de que había sufrido al menos un embarazo a una edad muy temprana, notándose unas viejas estrías que aparecen durante los embarazos. El Dr. McKinnon se negaría a pagar a la criada, así que ésta entregó su testimonio a la prensa que no tardaría mucho en publicar la noticia, algo que no pillaría por sorpresa a todo aquel que conoció a James Barry, debido a que siempre fue considerado como demasiado afeminado. Además de que nunca se cambió de ropa delante de ninguna otra persona, ni siquiera durante su servicio militar, siendo siempre muy precavido con todo lo que estuviese relacionado con su vida privada. James Barry vivió casi toda su vida bajo la identidad o nombre, ya fuese por deseo propio o por obligación. Consiguen así llevar una vida que como mujer lo hubiese sido imposible. Este cirujano destacó en su tiempo por sus estudios sobre cómo la desinfección del material médico y las medidas sanitarias lograban salvar vidas. También realizó distintos estudios sobre nutrición y cómo ésta mejoraba tanto la condición física de las tropas como de los enfermos que se encontraban en recuperación. James se ganaría una buena fama como cirujano al conseguir hacer cesáreas con un alto nivel de supervivencia, tanto de la madre como de recién nacido, algo que era muy poco común en la época y casi siempre estas intervenciones quirúrgicas ocasionaban la muerte de la madre. Independientemente de que James fuese un hombre o una mujer, él logra hacer grandes avances en el campo médico, además de mejorar las condiciones sanitarias del lugar donde se encontraba, logrando así salvar muchas vidas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de James Barry. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecio esta historia y si conocéis a otros personajes históricos que vivieron bajo una identidad sexual opuesta a la suya. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!